Iniciativa Fronteriza Kino, una organización que ofrece apoyo a migrantes en Sonora, México, afirma que el gobierno estadounidense está generando un cuello de botella en la frontera, con restricciones para acceder al asilo, mientras miles esperan por una cita a través de la aplicación CBP-1. Creo que ahora que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, sí es importante considerar un presupuesto adicional para CBP, pero estrictamente etiquetado en maximizar la capacidad de procesamiento de personas buscando asilo. La aplicación CBP-1 es una herramienta implementada por el gobierno para ofrecer a los migrantes un acceso legal seguro al país y ha otorgado citas a 188.500 personas entre enero y julio de 2023. La mayoría son migrantes de Haití, México y Venezuela. El congresista de Arizona, Juan Ciscomani, con jurisdicción en parte de la frontera entre Arizona y México, señaló que los números de detenciones en el sector Tucson son los más altos en el ámbito nacional. Cifras de la patrulla fronteriza indican que sus agentes procesan a más de mil personas por día. Sí queremos poder ayudar a las organizaciones que están teniendo a estas personas buscando asilo, pero ese programa nunca va a terminar ese problema y le puedes tirar todo el dinero que quieras a ese problema si no paras el flujo en la frontera. Activistas en Washington afirman que la tarea del Congreso es aprobar el presupuesto. El tema migratorio, el tema fronterizo es un tema muy politizado aquí en Washington, ¿verdad? Y muchos republicanos y muchos demócratas lo usan para temas de campaña. Mientras tanto, la realidad es que miles de personas permanecen varadas en la ciudad de fronterizas de México, esperando la oportunidad para cruzar legal o ilegalmente. Paula Díaz, Voz de América, Washington.